¿Qué pasó con ella profunda y el malo? No lo sé. No lo sé y no me interesa saber porque no me gustan los enredos ni los mitotes. Yo estoy en lo mío y estoy enfocado en esto que es lo importante, en terminar esto. En andar en chismes y en pleitos y en eso, esto no es lo importante. Lo importante es esto, sacar esto adelante. Los chismes y los mitotes, eso es para otro tipo de gente que no soy yo. Se los digo con todo el respeto del mundo, no se me agüiten, pero es la verdad. Esto es lo importante, no me interesa nada más que esto. Pues así es mi raza, espero que sigan apoyando los videos, sigan viendo ahí lo que andamos haciendo, lo que les guste, lo que andamos haciendo, dejen su like, sus comentarios ahí, pueden comentar, sea para bien, sea para mal, lo que ustedes digan, no hay problema, aquí estamos para atender a todas y a todos. Me gusta que respondas en enojarte, no, pues es que para qué no vamos a enojar y pues, para qué. Mira, como aquí está, dice, servando, le dice, es poco para lo que te dio a ganar. Pues, ¿qué les digo, pues? Muy gracias. Ya no digo nada, pues si piensa él, pues está bien. Uno me va a poner a, está bien. Mi respeto, sí, sí, si es poco, está bien. ¿Qué vamos a hacer, pues? Pues, este, no pasa nada. Yo te venía a poder ofrecer un gran, sé, gracias, muchísimas gracias. Y la verdad que sí, con el apoyo y el cariño de ustedes, con eso está bien. ¿Qué más? Ya las más bendiciones, son bendiciones extras. Pues, más les quería mostrar aquí lo de la, lo de la capilla. Ya están los cimientos y vamos para adelante. Pues aquí estamos, miren. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Ya están ahí los cimientos, se están haciendo grandes los cimientos porque va a estar alta. Y quiero que sea algo bien hecho, no nomás por encimita. No vamos a escatimar nada, como nunca lo hemos hecho. Como nunca lo hice, nunca escatimé nada para mi amigo Gilberto. Y aunque no esté en la tierra, en donde esté, nunca voy a escatimar nada para Gilberto, ni para un amigo que tengo. Para un amigo que tenga yo nunca escatimo, porque así debe de ser plebes. Y ser agradecido, siempre. Hay que ser agradecido siempre, siempre. Y respeto ante todo. No, 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 todo bien, plebada. Muchísimas gracias por el apoyo. No le des replicas a las personas. No, 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 claro que no. ¿Ha soñado, o ha soñado o espantado o algo paranormal? Una vez en el rancho, pero no, no. Todo tranqui. En la capilla más bonita, pues, no sé si será la mejor del panteón o no, pero lo que sí que se la vamos a hacer nosotros con mucho corazón. Y más que eso, pues, con mucho corazón. Así es, mis amigas y mis amigos. Los quiero mucho a todas, a todos, ya se las saben. Merecen mis respetos todas y todos. Esta es parte de su amigo Padre Moreno. Dejen los comentarios. Ahí estamos al tiro plebada. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!